Bueno muchachos, llevándose a cabo este super encuentro con temática especial y objetivo también Ariel. Exactamente, hoy el objetivo de la rodada esta, de la mano de Juan Pablo Rayes, toda la familia de parte de Trayun Córdoba y Moto Café, nos hemos unido gracias a la invitación de él que me ha hecho participar de esto, por la causa tan noble que la venimos reiterando y mucha gente que nos ve sabe que estamos reiterando mucho esto, pero realmente es la única, el único motivo que tiene esta rodada, es vestirnos como caballero, como piloto y hacer mención de la causa tan noble que es la concientización a través de la Fundación Movember, arroba Movember, no Noviembre, sino Movember, que estudia profundamente lo que es el cáncer de próstata y la salud mental de los hombres y realmente me han escuchado hablar mucho de esto, pero verdaderamente es la concientización, nos vestimos así porque creemos que nos merecemos vivir un tiempo bien largo, hay muchísima gente que por momentos pasa por depresión, se puede salir de eso, el cáncer de próstata tratado a tiempo también es reversible y realmente queremos tener una salud mental muy buena, disfrutar de la vida y hacerlo durante mucho tiempo. Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, vos también formando parte de esta organización y exitosa. Sí, la verdad que sí, nos sorprendió la cantidad de motos, sabíamos que iba a haber muchas motos, empezamos un mes nomás a trabajar, cuando logramos tener DGR en Córdoba, yo le llamé a Ariel porque sabía que él iba a poner muchísimas ganas de esto y en un mes armamos este grupo inmenso y debemos tener más de 500, 600 motos. El año que viene va a ser más fuerte, va a ser más grande, así que la verdad que estamos realmente contentos. ¿De dónde vienen los que están participando? De todos lados, de todos lados. Acá es una convocatoria multimarca, podés venir con cualquier moto, podés venir de cualquier lado. Esto es como te dijo todo lo que te contó Ariel de la causa, acá hay que trabajar por la fundación y tratar de descontar todos los años más motos y poder hacer un gran evento. Yo te iba a preguntar, ¿se puede repetir entonces? Sí, 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 lo vamos a hacer todos los años, se hace a nivel mundial, todos los días, todos los años, al mismo momento, en Australia se hizo hace 24 horas, en otro lado 12 horas, va variando. Básicamente en este momento, en este momento está girando el mundo, el DGR está girando el mundo por esta causa. Esto recuerdo que fueron 12 hermanos en Australia, ¿verdad? En Australia dos. En Australia en el 2013, que se propusieron hacer algo por la salud mental de los hombres, lo hicieron de esta manera, todos lo pueden seguir DGR, lo pueden seguir a nivel mundial y van a ver que todos nos vestimos así acá, por ahí no nos favorece tanto el clima, pero recuerden que en otros lados se está haciendo calor en este momento. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un día bendecido de muy lindo día y podemos disfrutarlo. Pero es muy importante, esto se va a repetir todos los años a través de Trayun Córdoba y el sponsor de Moto Café, dándole una mano a ellos, pero Trayun Internacional, tiene 20 años la concesión del DGR y realmente nosotros lo único que hacemos es apoyarlo, ayudarlo en todo lo que podemos. Ustedes van a ver que hay una Sanelita, hay una Benelli, no es simplemente para motos. La enfermedad no distingue personas, nosotros no distinguimos motos, así que realmente es para todos los participantes. Es sin fines de lucro, le decimos a toda la gente de Villa Carlos Paz que nos esté viendo, que puede venir a disfrutar hasta las 18 horas que vamos a estar acá. Van de en vivo, pueden ver las motos, pueden vernos vestidos a nosotros, que realmente hoy queremos sentirnos caballeros piloto, gentleman rider, y poder disfrutar y hacer mención a la causa. Siempre bajo esos cánones nos queremos mover, que es la causa lo que nos moviliza. Gracias Juan Pablo. No, gracias a vos, y bueno, nos vamos a seguir viendo, y gracias Ariel fundamentalmente por cómo se prestó para que esto se haga bien. Yo muy agradecido a toda la gente de Trayun, a toda la familia Raye, por el apoyo recibido. Gracias chicos por estar siempre con nosotros, gracias. Gracias muchachos. Gracias.